Y bien, hace unos días se ha dado inicio a una iniciativa muy innovadora y muy promisoria en el Ministerio de Cultura. Es la firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Asociación Andrés del Castillo, Museo Andes del Castillo, para la puesta en valor de cuatro sitios arqueológicos de Lima y Callao. Algo que, de alguna manera, veníamos pidiendo en este programa, que, pues, mediante asociación con empresas o con asociaciones sin fines de lucro privadas, se pudiera poner en valor monumentos que el Estado no tiene capacidad de hacer, no tiene capacidad de mantener, digamos, de conservar, de desarrollar. Estamos entonces con Guido del Castillo, Guido del Castillo, que es presidente de la Asociación Andrés del Castillo. Él es un ingeniero de minas, un minero importante del sur del Perú, que está, digamos, ha tomado esta iniciativa también. Y con Luis Felipe Mejía, director general de Patrimonio Arqueológico y Mueble del Ministerio de Cultura. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Jaime. Bueno, quizá comenzar preguntándole a Luis Felipe Mejía, ¿en qué consiste esta idea, la idea de estos convenios? En este caso específico. Este convenio en particular, el que se ha firmado entre el Ministerio de Cultura y la Asociación Andrés del Castillo, es para la puesta en valor de cuatro sitios. Cuatro sitios arqueológicos, dos ubicados en Ventanilla, dos ubicados en el distrito de San Martín de Porres. Y, como mencioné, básicamente el objetivo es la puesta en valor y el uso social, colocar en uso social estos sitios arqueológicos, que significa generar centros culturales e integrarlos a la vida de la comunidad que precisamente vive alrededor de los sitios. Son lo que tradicionalmente se llaman huacas. Exactamente. Y entiendo... Podríamos decir que son cuatro huacas, así es. Cuatro, el Paraíso, Garagay, Pampa de los Perros y Cerro Culebras. Y Cerro Culebras. Paraíso fue objeto de un ataque hace poco, ¿no es cierto? Hace... Profanación, digamos. Hace poco más de un año, sí, fue nivelada una... fue arrasada una pirámide, una de las once pirámides que componen el complejo arqueológico. ¿La empresa que hizo eso está denunciada? Por supuesto, ¿no? Esto ya está judicializado y está en manos de la Procuraduría del Ministerio. Bueno, quería preguntarle a Guido del Castillo, ¿cómo sería, qué queríamos, cómo se pondría en valor? ¿Cuál sería la estrategia, en fin, el desarrollo? ¿Cuál sería el... los administradores llaman el modelo de negocio para este asunto? Bueno, vamos a empezar con el Paraíso, que es un centro arqueológico sumamente interesante, de la misma antigüedad que Caral. ¿Así? ¿Tan antiguo es? Sí, sí, sí. Y hemos... descubrimos de casualidad, por la feria que hubo el año pasado, organizado por la municipalidad, en el Museo Metropolitano, nos presentamos con el museo y nuestro vecino era un museo que se llama CISA. Y este museo está ubicado en la Plaza Javich, y era parte de la Universidad Agraria. Bueno, en realidad, este... y contenía, contenía todos los... la colección que había hecho Frédéric Engel, un arqueólogo pensado originalmente que era francés, pero resultó que es suizo. Pero es un arqueólogo que trabajó como 50 años aquí. Sí, yo lo he conocido, sí, 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 hace años. Así es. Cuando yo era chico, ¿no? Y bueno, la idea que tenemos es, eventualmente, construir un museo de sitio aquí y trasladarlo, al llamar el Museo Frédéric Engel, y trasladar todas las piezas que tiene en comparación con la Universidad Agraria. Ah, ahí, en esa... pero hacerlo ahí. Sí, en la... el museo de sitio será construido en el Paraíso. En el Paraíso. Sí, sí, sí. Y ahí habría trabajo, digamos, de arqueología... Ah, definitivamente, definitivamente. Este... hay indicaciones de que desde donde está la ciudad, la ciudadela del Paraíso, hay restos arqueológicos hasta el mar, que son como, creo, como 5 kilómetros para investigar. Ah, caramba, pero debe estar todavía poblado, todo debe estar poblado. Bueno, hay mucha población. Ese es el riesgo que siempre han corrido estos restos arqueológicos, porque, por ejemplo, Caragay, que es un centro muy interesante también, está siendo, cada día está siendo avanzado por la población, porque está al centro de una zona poblada, que es San Martín. Por eso es bueno intervenir cuanto antes, para preservar esto, ¿no? Y entonces, ¿habría investigación arqueológica? ¿Habría el museo de sitio? ¿Y habría alguna otra... no sé, algún restaurante, por ejemplo, o tiendas o algo, o no? Eventualmente, yo pienso que... Porque, ¿cómo? ¿Cuánto van a invertir, por ejemplo, en esto? Ah, estamos muy agradecidos con el Ministerio de Cultura, y el acuerdo ha sido tan rápido que nos hemos quedado sorprendidos por la velocidad del Ministerio, y... Bueno, no sé si es la ministra, pero la ministra es muy ejecutiva. Súper ejecutiva. Sí, sí, sí. Y entonces, pero estamos en proceso de preparar los presupuestos. Ya, porque la pregunta sería, ¿eso la idea es que sea autosuficiente o cierre? Pues, eventualmente, eventualmente, queremos que sea un sitio autosuficiente, definitivamente. Tal vez, copiar como modelo a la Huaca Pugliana. La Huaca Pugliana. Sí, pues, sí. Y ahí tiene que... Pues, eso le pregunté, lo del restaurante, que parte de las utilidades del restaurante van a... A soportar la Huaca. Sí, bueno, pensamos que va a ser un esquema similar. Claro, pues, muy atractivo. Un restaurante en medio de un lugar como ese, pues, es muy atractivo. Además, este... El Paraíso está solamente en menos de media hora del aeropuerto. O sea, que tiene una buenísima ubicación. Claro. Ah, no sabía eso. Sí, qué interesante. O sea, que van a comenzar con El Paraíso. El Paraíso es nuestro objetivo inicial. Estamos muy cerca también a la Pampa de los Perros, que ya el primer día que tomamos esto lo hemos cambiado a... de nombre de Pampa de los Perros. Lo vamos a llamar la Huaca Rosada. Ah, la mejor. Le alegró a la gente del Callao que vino, que vino, que asistió a la firma del convenio, porque aparentemente el rosado es el color del Callao. Ah, sí, pues, vamos, voy. Por usted, voy, creo. Claro, bueno, sí. Qué gracioso. Bueno, y díganme una cosa. Me parece muy bien que se haya optado por esta clase de convenios, que prácticamente no tienen precedente, ¿no? Y esto es una política que se va a continuar, que se va a ampliar para tratar de rescatar, de poner en valor otros monumentos. Sí, la idea es continuar con la iniciativa, ¿no? Este es un primer acercamiento a este tipo de asociaciones, pero como usted dijo al comienzo, nos permite a nosotros suplir las carencias de las cuales sufre el Ministerio, que es precisamente los recursos para poder invertir y poner en valor los monumentos arqueológicos que están bajo nuestra tutela. Claro. Entonces la idea es replicar el modelo que se está empleando precisamente ahorita con la asociación Andrés del Castillo. Pero entonces significa que tendrían ustedes que identificar qué otros sitios arqueológicos podrían ser objeto de esta clase de convenios, ¿tendrían que tener un plan para eso? ¿Están empezando a diseñarlo? Sí, en realidad los sitios arqueológicos están identificados, la gran mayoría. Ya. ¿No? Y, bueno, sería, en este caso, los sitios que se han escogido han sido por iniciativa de la asociación, pero se puede tener un plan y una lista de sitios para quien esté dispuesto a invertir, ¿no? Sí, pues es interesante, ¿no? Promover esto. Así es. No sé si a través, ¿eso darían ustedes directamente o es a través de Proinversión? No, es a través de un convenio entre la asociación y el Ministerio. El Ministerio. Así es. Y esto, entonces, ¿la iniciativa la tuvieron ustedes o ustedes fueron buscados por alguien del Ministerio? No, en realidad se hace un punto a la colaboración y se hizo de una forma, como dije, bien rápida. Y aprovecho de la entrevista, señor Altaus, para que nos visite el Museo Andrés del Castillo, que es un museo que está ubicado en la Plaza de San Martín. ¿Podemos ponchar esto o no? ¿A dónde? ¿Acá? Y le he traído también un libro. ¿Dónde está, perdón? En la Plaza de San Martín. Está ubicado prácticamente en la Plaza de San Martín. Decíamos antes que el museo estaba junto al Club Nacional. Ahora decimos el Club Nacional. Junto al museo. Sí. Qué bonita casa. La casa es extraordinaria. Fue construida en 1860. En la Rera y Laos, cuando el Perú tenía el auge del huano. Ah, lo que tienen acá son piedras. Son minerales. Minerales. Minerales cristalizados. Ah, eso es un museo de minerales. Tiene tres secciones. Minerales cristalizados, cerámica chancay y textiles también, como se ve en los antihosteuanos. Ah, también hay eso. Y, bueno, en cuanto a minerales, Perú es famosísimo en todo el mundo por los minerales cristalizados. Los museos internacionales, por ejemplo, los museos internacionales, por ejemplo, el Smithsonian, tiene libros con, que ha puesto minerales de Perú. Miren esta azurita. Miren esta azurita. Miren, esta piedra azul, azul, azul. Sí, sí, es un mineral de cobre, el azurita. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Que son rarezas de la naturaleza. Rarezas. Sí. Y este es un libro que le hemos traído también, por favor. Joyas de la Tierra y Minerales del Perú, ¿verdad, Julio? Y usted es el autor. Bueno, lo demás son fotografías de la colección. Ah, ya. Sí. Entonces, usted es un apasionado de, digamos, de la minería, de la riqueza mineral. Bueno, este, el aspecto mineralógico es una especialidad que no es muy conocida en el mundo. Sí. Pero, como repito, Perú es famosísimo. ¿Cómo están sus minas? Las minas nuestras, este, están ubicadas en la parte sur del Perú. Este, estamos, a pesar de la baja de precios que ha habido, nosotros somos productores auríferos, pero un punto muy interesante contra la predicción de bancos internacionales, que el precio del oro se iba a derrumbar, lo cual no ha sucedido en el año 2014. Se inició enero con 1.200 dólares y ha cerrado diciembre con 1.200 dólares, lo cual, 1.180, lo cual es, ha sido excelente para Perú. El promedio, el promedio está muy bueno. Y si se hubieran puesto, podido poner en valor nuevas minas que han sido obstruidas por, digamos, razones políticas e ideológicas, podríamos haber capitalizado ese buen precio del oro, ¿no? Pero, lamentablemente, pues, así somos a veces. Bien, Guido del Castillo, muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa extraordinaria para poner en valor nuestra riqueza histórica. Y también, pues, al Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por su participación en la hora N. Con esto nosotros nos despedimos hasta el día lunes. Muy buen fin de semana. Gracias.